Brasil es complicado porque tenemos muy poco tiempo de turistas Así que estamos preocupados porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando La ciudad de Paso nos han contado todas las personas que hemos conocido que es una ciudad peligrosa Y bueno, sí, parece que es un problema en el motor Van a tener que rectificar toda la culata, volver a hacer el dibujo nuevamente Y nos vamos a quedar acá desde hoy hasta los próximos días Vivir viajando no todo es maravilloso y hay que decirlo Estos son problemas que atrae un viaje como este Pasaron dos días desde que se llevaron A reparar la culata de Patagón y hoy llegó Esto está impecable, quedó como nuevo Les voy a dar unas imágenes en primer plano para que vean el trabajo que hicieron Así que ahora estamos por acá con Roberto Para comenzar a montar todo nuevamente Dejar a Patagón listo y comenzar la ruta Pero antes tenemos que hacer el montaje Tenemos que hacer una limpieza en el radiador Tenemos que hacer una limpieza en el aceite Porque tenemos que cambiarlo nuevamente Así que va a doler un poquito Porque cambiamos aceite hace 4 o 5 días Entonces se pierde ese aceite Se pierde esa plata Pero todo sea porque Patagón quede bien bien para continuar la ruta Salió el sol amigos Y en todos los sentidos Ya Patagón está funcionando Acabamos Mi amor a dónde nos llevas Estamos probando a Patagón Dejándolo de caliente un poco el motor Todo para llevarlo al mecánico Bueno vamos rumbo al mecánico Porque vamos a hacer cambio de aceite Como les comentaba el día anterior Cambio de aceite Colocamos refrigerante en su radiador Y eso queda impecable para volver a la ruta Porque un nuevo destino nos espera Llegamos al taller de nuestro amigo Roberto Ya ustedes lo conocen Porque lo vieron trabajando full en Patagón De verdad que este mecánico me tiene sorprendido Ya nos estaba esperando Dice tranquilo Comenzamos enseguida a arreglar todo Porque hoy tienen que seguir su viaje Hoy tienen que llegar a un nuevo lugar Y bueno en la ruta tienen muchísimo para ver Y nos estaba contando que hay que hacer Así que de verdad Los mecánicos no todos son complicados No todos te hacen perder tu tiempo Porque si es verdad que hay una fama Una fama de que los mecánicos son complejos Son complicados Pero tengo varios amigos que son mecánicos Y son muy buenos Acá con Roberto queda comprobado Así que vamos a trabajar Jorge se volvió a colocar su traje de mecánico De nuevo el outfit mecaniquesco Así que vamos allá Una de las grandes ventajas de viajar en Motorhome Es que mientras están haciendo mecánica Yo estoy acá atrás Preparando el almuerzo Para aprovechar el tiempo Dicen que cuando pasa algo malo Todo se viene junto Pues resulta que estamos aprovechando Para arreglar otra cosita que Patagón tenía mala Mi amor cuéntales Resulta que ahora Patagón nos está quemando un fusible No sabemos que es lo que está pasando Porque estamos buscando en donde está el corto Pero él demora dos días en quemarlo Por lo cual no es un corto que está constante Es lo que me está explicando el mecánico Así que estamos buscando donde está la falla Porque en algún movimiento de repente roza un cable Y ese es el que está quemando el fusible Vamos a ver si lo encontramos André Lee almorzó hace rato Pero yo no había podido Porque estaba full mecánica Pero ahora me tomé el tiempo Uff, la comida quedó buenísima Es que tengo demasiada hambre Porque ya es tarde Así que no pude almorzarla ahora Pero Patagón está quedando muy bien Además André Lee le va a mostrar Lo que le compramos Otro detallito Decidimos consentir un poquito a Patagón Para que se porte muy bien Los próximos kilómetros Así que compramos unas luces LED Esto se ve muy bueno Esperemos que funcione súper bien Y nos va a dar mejor luz A la hora de viajar de noche En realidad si son seguidores en el canal Saben que nunca viajamos de noche Por temas de seguridad Si nos hubiese pasado esto El recalentamiento O cualquier falla mecánica En medio de una ruta sola O en una cordillera, sierra, lo que sea De noche ahí se complica para solucionarlo Por eso nosotros no viajamos de noche Pero sí es importante Que cuando nos está cayendo la noche Eso de atrecer que nos encanta viajar también Tener una buena luz Porque la que tenía de verdad Que no nos dejaba ver nada Además que eran como de mala calidad Por eso se quemaron Así que estas se ven bastante buenas Y un mismo más Como dice los argentinos Un mismo más para Patagón Bueno señores Ahora les quiero presentar A la persona que hizo todo esto posible Porque así es Patagón ya quedó completamente listo Para seguir la ruta Pues da un salve ahí Para la persona Beleza pessoal Precisamos de nosotros Estamos aquí para servir Así es Él es conocido acá como Baixinho Ustedes lo encuentran en São Vicente Cualquier defecto que tenga en su vehículo Cualquier problema Esta es la persona indicada Muchas gracias Beleza Mucho obrigado Serio mismo Si precisamos El teléfono Tu digas A gente Beleza Mucho obrigado Serio mismo Bueno señores Estamos más felices que una lombriz Hemos terminado los problemas mecánicos con Patagón ¿Cómo lo sientes mi amor? Brutal De verdad que Patagón ya se siente como nuevo En realidad quedó como nuevo Qué máquina Qué belleza Un camión Qué belleza Qué rico sentir Esta vez que Patagón te da esa confianza De que puedes viajar De que puedes ir al mundo de nuevo Así que estamos demasiado felices Lo siento si las palabras no se las indicaba Pero estoy feliz Vámonos a la ruta de nuevo Lo primero que vamos a hacer Es colocarle combustible Porque ya el tanque está casi que en reserva Entre tanto que lo probaron Bueno se consumió todo Así que vamos a una estación de servicio Y luego vamos a agarrar ruta Ya es un poco tarde Pero vamos a avanzar unos cuantos kilómetros Primero para probar a Patagón Y segundo porque queremos salir de esta ciudad Queremos irnos a un lugar mucho más tranquilo Nos comentaban que la siguiente ciudad Tenemos acá Santos Que no está tan bueno para quedarse Porque sigue siendo ciudad Después tenemos Guarujá Que también sigue siendo ciudad Pero después hay una ciudad muy pequeñita Que se llama Vertiogas Así que vamos a ver si llegamos hoy para allá Lo más probable es que sí Porque está muy cerca Y además con el patagón como se siente Creo que llegamos hasta Alaska Ahora ya Vámonos hoy Salimos de San Vicente Y ahora vamos pasando por la ciudad de Santos La verdad que está tan cerca Una al lado de la otra Que ni nos dimos cuenta De que ya estábamos en Santos Hay muchísima gente en la calle La playa está llena Mucha gente haciendo deporte Manejando bici Es mucho más movida esta ciudad Que es San Vicente Hay como más población A pesar de que está una al lado de la otra La costanera acá está llena, llena Miren semejante barco de carga Pasando por esta ciudad Nos imaginamos que esto es un puerto No sé qué pasó Llegamos al final de la carretera Hay un montón de vehículos estacionados Y yo creo que llegamos al puerto Donde se embarcan Para ir a la isla Bueno que no es una isla En realidad está pegada al continente Pero hay un ferry que te lleva a Guarujá Yo creo que estamos en la fila No nos han dicho el precio No nos han dicho nada Pero íbamos para el frente Y llegamos acá Así que estamos esperando A ver qué pasa Y sin darnos cuenta Se acabó la carretera Y nos estamos subiendo a un barco Eso parece Acá vamos señores Pues sí Nos acabamos de subir a una balsa Nadie nos avisó Si había un letrero Donde decía que había Que era como un embarcadero O qué sé yo Pero bueno Aquí estamos Qué locura Pero igual Teníamos mucho tiempo Mucho tiempo Desde Chile Que no nos subíamos En una barcaza O en una balsa Qué entretenido De verdad Puro vehículo Es puro vehículo No hay persona a pie Nada Puro vehículo Pero yo no sé Por dónde vamos Qué buena Deposición entretenida Esto me encantó La ruta comenzó Súper divertida Así que me gusta Patagon va súper bien Y amigos Esto es lo que más amamos De viajar La aventura Vivir nuevas experiencias Qué locura Definitivamente este viaje Pasamos de la carretera A una balsa Y de la balsa No sabemos ni para dónde Nos va a llevar Sabemos que está rumbo a Guarullá Pero no sabemos a nada Ni a qué lugar Nada, nada, nada Simplemente vamos Cosas positivas del viaje Y aquí estábamos nosotros Disfrutando de un hermoso atardecer Sumergidos una vez más En la aventura Haciendo lo que más nos gusta Viajar Dato curioso La balsa es gratuita Y conecta La ciudad de Santos Con Guarullá Ahora sí Seguimos la ruta Normal Por dentro De la ciudad de Guarullá Y vamos al otro lugar Donde queremos llegar Que está más o menos A 50 kilómetros ¡Gracias! Muy buenos días amigos Anoche llegamos a Bertioga Partagón Se portó increíble La verdad que quedó como nuevo Lo cual significa Que a partir de hoy Podemos comenzar Una nueva ruta Por las playas de Sao Paulo Queremos agradecerle Por habernos acompañado En este video Y también por todos Esos mensajes que hemos recibido De apoyo Comentarios en las redes sociales Y otra cosa Que queremos comentarles Es que en nuestros videos Hay un breve desfase Entre el lugar que visitamos Y el video que se sube Así que los invitamos a seguirnos En Instagram Donde van a poder ver Diariamente En tiempo real El día a día De esta travesía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!